El primero fue inábil y por ello es extraordinaria, según dispone la secretaría, con el siguiente orden del día. Primero, dar cuenta de la resolución de la alcaldía sobre revocación de la presidencia de la mesa de contratación. Gracias. Simplemente dar cuenta, tal y como obliga el artículo 43 del reglamento orgánico de funcionamiento, pues que durante los días 22 y 23 de noviembre se produjo una revocación del señor presidente de la mesa de contratación, don Joaquín Robles Sánchez, se delegó en el señor don Javier Tortosa Ruiz y simplemente dar cuenta. Esto fue en… Segundo, designación de representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida en las comisiones informativas y órganos colegiados. Un aplauso. Se designan representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía para las comisiones informativas y órganos colegiados del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Para la comisión informativa de infraestructura urbana, festejo y educación, doña Celina Robles Córdoba. Comisión informativa de gobernación interior y función pública, doña Ana Manuela Jiménez del Moral. Comisión informativa de fomento, desarrollo económico y universidad, doña Celina Robles. Comisión informativa de comercio, turismo, patrimonio histórico y promoción y comunicación, doña Ana Manuela Jiménez. La comisión de economía, hacienda y especial de cuentas, doña Celina. Comisión informativa de bienestar social, juventud, igualdad y cultura, doña Ana Manuela Jiménez. Comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial, doña Celina Robles Córdoba. Comisión informativa de servicios, seguridad ciudadana, participación ciudadana y patrimonio, doña Celina Robles. Comisión informativa de salud y consumo y comisión informativa de deporte, doña Ana Manuela Jiménez del Moral. Comisión informativa de medio rural, parques y jardines, también doña Ana Manuela Jiménez del Moral. Y comisión informativa de control y seguimiento de la contratación, doña Celina Robles. Bien, ¿alguna intervención? Se aprueba. Tres, dictamen de la comisión informativa de servicios sobre la aprobación de la concesión de segunda prórroga al servicio de telefonía. La secretaria tiene el alto. Vista la solicitud de otorgamiento de la segunda prórroga presentada por la UTE Telefónica y Movistar, visto el informe técnico emitido por el jefe de servicio de la sección y aprobado por unanimidad por la comisión informativa de servicios públicos, se eleva a este pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la concesión de la segunda prórroga anual de la UTE Telefónica y Telefonía Móvil Movistar y dar traslado del presente acuerdo a la mercantil mencionada. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Cuatro, dictamen de la comisión informativa de gobernación interior y función pública en materia de mejores de las condiciones laborales de los empleados públicos. La palabra es la señora. La Concejalía de Gobierno Interior y Función Pública, consciente del enorme esfuerzo que los y las empleadas públicas de esta Administración han realizado en área de mantener la calidad de la prestación del servicio público, pese a las condiciones adversas que asignaron medidas restrictivas en materia de jornada laboral, así como pérdida retributiva en situaciones de incapacidad derivadas del marco normativo impuesto por el decreto 20 barra 2012, tras el preceptivo proceso negociador exigido en la mencionada ley, propone al excedentísimo pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que la jornada de trabajo general de este ayuntamiento se computará en jornada anual y supondrá un promedio semanal de 35 horas. Segundo, que por parte de la Corporación y la representación sindical se aprobarán y adoptarán en mesa general de negociación todas aquellas medidas que sean necesarias para adaptar cuadrantes, cubrir necesidades de personal y agilizar la finalización de procesos selectivos en curso relativo a ofertas de empleo público. Tercero, el personal de plantilla del ayuntamiento de Linares recibirá complementos retributivos desde el primer día de incapacidad de ausencia que sumado a la prestación del régimen de previsión social que correspondiera se alcance el 100% de las retribuciones. Quinto, el ayuntamiento de Linares dispondrá en el ejercicio 2018 de un fondo adicional equivalente al 0,20% de la masa salarial que aplicará previa negociación y de conformidad con lo dispuesto a la ley 6 barra 2018 de 3 de julio. Intervenciones, se aprueba. Cinco dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas relativo a la aprobación de la modificación presupuestaria número 28 del 2018. Visto el acuerdo de pleno de 13 de septiembre de 2018 por el que se aprueba la adhesión al fondo de impulso económico regulado por Real Decreto Ley 17 barra 2014, visto que según el informe de la intervención municipal de 11 de septiembre, visto que en sesión plenaria de 9 de noviembre el excelentísimo ayuntamiento en pleno acordó aprobar inicialmente expediente de expropiación forzosa por procedimiento de tasación conjunta, vistas las liquidaciones del presupuesto 2017 del Ayuntamiento de Linares, considerando la redefinición del plan financiero plurianual de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUCI, considerando lo establecido también en el apartado cuarto del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo del texto refundido de Ley de Hacienda Locales, por todo lo cual y previo informe de intervención y dictamen de la Comisión de Hacienda se propone al pleno adoptar los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación presupuestaria 28 barra 2018 mediante crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería y bajas de crédito por importe de 7.635.815,88 euros, conforme al detalle que se explica según la intervención. Segundo, aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante crédito extraordinario a efecto de su ejecutividad inmediata de conformidad con el 177.6 del texto refundido de Ley de Haciendas Locales, dada la firmeza de las sentencias y los intereses de demoras generadas por las mismas. Tercero, acordar la publicación de la presente modificación de crédito en el boletín oficial de la provincia sin perjuicio de su ejecutividad inmediata. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores concejales, señoras concejalas y público asistente y también buenos días a los medios de comunicación aquí presentes. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en este punto va a votar en contra de esta modificación de crédito, porque entendemos que hay varias partidas que se minoran o que causan bajas en el crédito que tienen que ver con el empleo, con la creación de empleo y con el desarrollo empresarial, como es el caso del programa EOI, las becas a jóvenes emprendedores. Hay varias partidas, como digo, que minoran las cantidades que estaban destinadas al sector de empleo. Luego hay otras partidas que a mí me gustaría, yo las he visto en los presupuestos, pero me gustaría saber por qué se elimina del presupuesto o se cambia, minoran en las partidas 126.000 euros del complemento específico de personal funcionario. Entiendo que no va a ser que funcionarios de este ayuntamiento y funcionarias no vayan a cobrar el complemento específico, pero sí me gustaría saber por qué se minoran esas cantidades y también hay otras de la seguridad social también. Y sobre todo, vamos a votar en contra porque el plan de empleo local con esta modificación de crédito se elimina. El plan de empleo local está dotado de 480.000 euros en los presupuestos del 2018. Y en esta modificación de crédito ustedes plantean una minoración de 413.000 euros en el plan de empleo local. Nosotros entendemos, y ya lo hemos visto en algunas reuniones de fomento, de la comisión de fomento, lo hemos hablado y en eso estamos de acuerdo, en que se podría mejorar, el plan de empleo local se podría mejorar. También se podría dotar de más recursos en vez de cargárselo de un plumazo. Pero, en cualquier caso, no nos parece adecuado que en la situación en la que está Linares, aunque es verdad que el plan de empleo local no soluciona el problema del paro en Linares, ni mucho menos, pero sí es una aportación del ayuntamiento a esa situación que tienen algunas familias de Linares. Y, además, llevaba tiempo, ya entendíamos que se había consolidado y que, por lo tanto, por eso lo que había que hacer era mejorarlo y no eliminarlo. No nos parece de recibo. Es más, nos parece un despropósito que sean, que se toquen partidas que tienen que ver con la creación de empleo, con el empleo, con lo que nos parece que no debe de ser. Algunas partidas se reducen a la mitad, otras es una pequeña cantidad de la partida y otras se eliminan, como es el caso este o el caso de la encomienda de la Cámara de Comercio, que se elimina por completo. Entonces, a nosotros nos parece que las sentencias hay que pagarlas, porque son firmes y hay que pagarlas, pero no de esta manera. Nosotros la propuesta que hacemos es que la parte que se pague se aporta del remanente positivo de tesorería, que son cuatro millones de euros, esperar a ver qué pasa con el fondo de impulso, a ver si nos dan el préstamo, si nos conceden ese préstamo que solicitamos nosotros. El Ayuntamiento de Linares solicitó adherirse a ese fondo de impulso y luego, si falta alguna parte, pues el Ayuntamiento pida un préstamo, pero no que lo paguen. De todas maneras lo van a pagar los ciudadanos de Linares, pero que no lo paguen de esta manera, porque se disminuye las partidas que tienen que ver con la creación de… Usted sabe perfectamente, y así lo explicó el interventor, en una reunión mantenida durante más de una hora con él. Esto simplemente se hace para no tener que devolver fondos europeos. Usted lo sabe perfectamente. Pero, en fin, que ya está, su decisión está tomada con el voto en contra, no hay ningún problema. Usted puede votar aquello que crea conveniente y lo que no podemos hacer es estar pendientes de esta sentencia, que nos está costando el dinero. Señor Moya, el PSOE ha estado en el Gobierno municipal hasta el mes de agosto. Simplemente le digo eso, que podían haberlo determinado antes. Gracias, señor alcalde. Bien. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Punto número 6. Proposición de las Concejalías de Servicios Sociales, Salud y Hacienda sobre aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de las Áreas de Servicios Sociales y Salud. Señor secretario. Visto que, por error material, en el acuerdo adoptado de pleno de la corporación en sesión del día 15 de noviembre de 2018, se omitió entre estos acuerdos la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Área de Servicios Sociales y Salud. No obstante, por su superior criterio, el Pleno resolverá lo que procede. Un error material. Buena intervención. Se aprueba, por tanto. Bien. Se levanta la sesión. Muchas gracias.